... ...hoy en un sitio emblemático de la ciudad de Linares... ...como es el Santuario de la Patrona de la ciudad de Linares... ...y lo vamos a hacer con un nuevo acto... ...de una firma de un nuevo convenio de colaboración... ...entre el Santuario de la Virgen de Linaresjo... ...y la Fundación Caja Rural de Jaén... ...me acompaña el rector del Santuario, don Andrés... ...me acompaña también un año más... ...el rectorado ya como de la casa, mi amigo Manuel... ...como de colaboración, tengo que manifestar que... ...como presidente de la Fundación Caja Rural de Jaén... ...era un placer y una satisfacción volver hasta aquí en el Santuario... ...decir que cuando don Andrés envió la petición a la Fundación... ...el día 10 de octubre tuvimos el patronato... ...y siempre sabe lo mismo, Patricio pidiendo palinares... ...y le dije que hay que continuar con... ...para terminar el Santuario... ...porque luego habrá más cosas, pero... ...la idea que hablé con don Andrés era... ...a ver si restauramos las dos piletas... ...se queda ya lo que es todo el entorno... ...y luego las futuras actuaciones que vayamos a hacer... ...las iremos viendo poco a poco... ...así que... ...sigan contando con la Fundación Caja Rural... ...que mientras que estemos ahí... ...haremos todo lo posible para seguir ayudando... ...por supuesto a Linares en todos sus aspectos... ...pero en especial... ...a la patrona de la ciudad de Linares... ...que es la Virgen de Linares... ...con alegría pues... ...presentamos a la ciudad de Linares... ...una... ...pues no solo pendientes sino muy pendientes... ...muchas más cosas que pueden ser... ...hacerse aquí y en cualquier otro sitio... ...pero bueno nosotros pues... ...quisimos... ...que con la colaboración de Caja Rural... ...que no se acabara... ...la colaboración y la ayuda... ...a lo que la ciudad de Linares... ...y en concreto el Santuario pudiera necesitar... ...y hoy presentamos pues... ...este... ...bonito proyecto... ...de la restauración de las pilitas... ...del agua bendita... ...no tanto ahora porque haya agua bendita en las pilitas... ...sino porque... ...tienen que cuidarse las cosas ¿no? ...porque desde la pandemia... ...se quitó el agua y no ha vuelto todavía... ...porque... ...debe de estar así pero... ...las pilas y... ...los lugares se tienen que cuidar... ...y bien pues gracias a la Fundación Caja Rural... ...pues vamos a poder... ...seguir manteniendo y cuidando... ...el bello patrimonio que tenemos... ...en Linares y para que... ...las generaciones actuales y las futuras... ...puedan seguir disfrutándolo ¿no? ...pues ahora procederemos a esa firma... ...pero con el agradecimiento... ...lógicamente de la Iglesia y del... ...mío como restado aquí del Santuario... ...a los esfuerzos que la Caja Rural... ...pues está haciendo pues... ...en favor de la... ...de Linares... ...y en concreto hoy del Santuario. ...de nuevo me hallo en... ...en mi casa... ...o por lo menos lo siento... ...lo siento así... ...agradecer sobre todo pues... ...a la Fundación Caja Rural... ...y bueno... ...a Patricio... ...pues... ...sobre todo pues... ...la siempre llamada ¿no? ...y... ...al trabajo... ...a el arduo trabajo que... ...que realizamos y... ...creo que al reconocimiento de... ...de bueno... ...de su buena elaboración... ...muchísimas gracias... ...acabo de conocer a don Andrés... ...no el rector... ...y creo que vamos a tener... ...muchas cosas en común... ...y tenemos una gran relación... ...y bueno pues... ...nada comentarles que... ...creo que este tipo de intervención... ...ya pasamos pues de... ...de las pinturas... ...cambiamos de tercio... ...y creo que va a ser pues... ...como estaba definiendo don Andrés... ...una obra de... ...de menor entidad artística... ...pero no por eso es... ...es menos ¿no? ...o valorar... ...me gusta este tipo de intervenciones... ...porque son pequeñas intervenciones... ...pero lo que es menos es más... ...y todo suma... ...sobre todo agradecer... ...esa conciencia de... ...de preocupación por el patrimonio... ...porque aunque tenga vuelvo a repetir... ...una menor entidad artística... ...no es menos... ...y creo que son los detalles... ...y estas piezas las que le dan el sabor... ...y la entidad ¿no? ...a cada lugar... ...en este caso pues... ...en este magnífico santuario... ...que es de la Virgen de Linarejo... ...y que vuelvo a repetir... ...me siento como... ...como en casa.